Vamos, 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 20 horas, 20 horas que llevo jugando a este RPG increíble Pero yo creo que ya es hora de apagar el PC, llevo demasiado tiempo aquí Eh, espera, ¿qué hora es? ¿Qué? Ya van a llegar los chicos y no he preparado la cena ¿Era que lo pienso? Tengo demasiada hambre No he comido en un día entero Todo esto es un desastre, vamos, recoge todo, el desastre Aquí la comida tiene en el piso, ¿qué hace un coco aquí? ¿Y la comida? Amigo, no compré la cena en la mañana ¡No tengo nada! Bueno, al menos dejé los platos limpios, eso sirve para algo No puede ser, no tengo una cena para mis amigos Espera, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¡Está empezando a tronar! ¡No! ¡Ensimo se viene una tormenta! ¡Ay! ¡No preparé mi casa, me voy a inundar! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Se hizo de noche por un segundo? ¡Ah! ¡El día está súper raro! ¿Qué es esto? ¡Está temblando! ¡Amigo, te reboto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Están cayendo rayos en mi casa! ¿Qué está sucediendo? ¡Ay! ¡Alex, Alex, Alex! ¡Fran! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, amigo? ¡Qué está pasando con las extrañas en el pueblo! ¡La tormenta! ¡Los pilló la tormenta! ¡Aliga si me pisó un rayo! ¡Este es el fútime! ¡Y aún le quiera en el mundo! ¡¿Qué estás sucediendo?! ¡No! 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 ¿Saben lo que creo que es loco? ¡Debe ser el científico extraño! ¡Ese güey está trabajando en un portal súper raro, loco! ¡Eso es el científico! ¡Habras del farmacéutico, loco! Exactamente, es Partidusky Ese güey está haciendo cosas raras, loco Está haciendo algo, está haciendo algo Maldito científico, el otro día Me recitó una receta de cocina y ni siquiera funcionó Está loco ese güey, vamos a por él Amigo, yo digo que propongamos, vamos a balaciarlo Vamos a exigirle explicaciones, ese maldito científico ¿Dónde está su sala de educación? ¡Ah! ¡Se hizo de noche! ¡Están saliendo un montón de rayos de su laboratorio! ¡Está fracturando el mundo! ¡What the fuck! ¡Científico de creer! ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo conseguí! ¡Científico, ¿qué le pasa? ¡Alejate, se va, fuera! ¡Que se acerqueme a la baraseo! ¡Su madre, su madre! ¡Por qué lo voy a enseñar, hermano! ¡Tú la enseñar y me la ciebro! ¿Cómo hace eso? ¡Maldito científico! ¡Esta loco! Después de tantos años, abrí una ruta, Max ¿Una ruta? ¿Qué si es el portal? ¿What? ¡Alejate, dije! ¡Alejate, dije! ¡Alejate, dije! ¡Alejate, dije! ¡Qué tan peligroso, hermano! ¡Oye, pero ¿qué no ves? ¡Trabajando en esto, llevo milenios! ¡Estás interrumpiendo nuestra paz! ¿Sabes que estaba preparando una hermosa cena para mis amigos y la arruinaste? ¡Eso, no! ¡Y pa! ¡Amigo, por su culpa me cambiaron el traje de algo raro, viejo! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¡No venías de toda la noche! ¡Eso es tu verdadera, tú, hermano! ¡Te lo presento! ¡Es el portal interdimensional! ¿Un portal interdimensional? ¡Divo, mi amigo, trabajando en esto! ¡Divo, años, siglos! ¡Es un proyecto familiar y por fin conseguí terminarlo! ¡Divo, siglos con el portal! ¡Divo, siglos con el portal! ¡Divo, siglos con el portal! ¡Y sabes que voy a cocinar! ¡Voy a cocinar! ¡Perro! ¡Perro! ¿Sabes con qué abrí? ¿Sabes qué conseguí? ¡Abrí un portal! ¡Que une el mundo normal con el mundo espacial! ¡Divo, que te alejes! ¡Divo, que te alejes! ¡Me alejo, me alejo! ¡Pero qué es lo que quieres! ¡Divo, que no puedes acercarte! Este portal nos va a unir, va a unir nuestro maldito mundo mundano y estúpido con un mundo increíble. Llego a Dios y le trato a contactar con alguna civilización y por fin he conseguido una civilización épica. ¡Mira, una civilización! ¡Este puzzle está raro, amigos! ¡Que te alejes! ¡No, no! ¡Que tome nuevo esas cosas, amigo! ¡Puede que exploten nuestro propio mundo! Además, os tenéis que alejar por vuestro propio bien. Conseguiré abrir un portal que nos une con seres de otro mundo, pero es inestable todavía. ¡Sí, le hice otro mundo! ¡Divo, que es secundario! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No pueden ocurrir cosas que nadie quiere! Así que, por favor, 34 metros de distancia con el portal. ¡34 metros de distancia! ¡Oye, muy bien, eh! ¡Qué pulso de diote! ¡Seguro que no es en la dimensión de comida! ¡Acércate! ¡Acércate, Dios, empezará a ver los problemas! ¡Acércate, Alexis, mira! ¡Aquí dice que hay comida deliciosa y también un montón de... ¡Ah, el camino está aquí! ¡Ay, observa lo que me va a ocurrir! ¡No, Alexis, que no es en el portal! ¡No, Alexis! ¡Qué está pasando! ¡Chicos, chicos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, maldito estúpido! ¡No, Alexis, te lo dije, imbécil! ¡Ya habrá aquí preparar la cena! No queréis tanto a ese perro, ¿no? Ya sabéis, ahora está en otro mundo súper épico de que posiblemente muera por dragones. ¡Sí, queréis salvarlo! ¡No, y se te lo quedamos en las próximas 24 horas! Dejen de comprar una cosita, rápido. ¡No, los mentirosos! ¡Cómo lo salvamos! Solamente voy a poder mantener la estabilización de este portal durante 22 horas. Si no vais, lo recogéis y os devolvéis. Vais a morir vosotros y ellos quedaréis en el otro mundo. ¿También vosotros? ¡No, Alexis, voy por ti, hermano! ¡Voy por ti, viejo! ¡Escúchame! Si no conseguís ser los más poderosos del otro mundo y abrir un portal desde ese lado, no podréis volver. Y pasar las 22 horas sería imposible crearlo. Así que, yo he metido solo para hacerlos ser los más poderosos y traer a vuestro perro estúpido y inútil de vuelta. ¡No! ¡Voy por ti, amigo! ¡No, Alexis! ¿Dónde estoy? ¡Me absorbió el portal! ¿Qué está pasando? ¿Estoy cayendo? ¿A dónde voy? ¿Qué? Espera. ¿Qué? Estoy volando. ¡Su madre! ¿Cómo estoy volando? ¡Si yo no sé volar! ¡Aterriza, jeforsoso! ¡Su madre! ¿Y yo cómo aterrizo esta cosa? ¡Me voy a estrellar! ¡Ah, perfecto! Típico de un Boy Scout que sabe sacar la diversidad en los mejores momentos. ¡Oye, ¿dónde estoy? Lo último que recuerdo es que crucé el portal y ahora estoy en este mundo. ¡What the fuck! ¿Qué es esto? Oye, y todavía tengo un montón de hambre. ¿No habría por aquí un poco de comida? ¡Ah, había olido algo súper delicioso al otro lado del portal! Como que hace hambrecita. ¡Ah, mira! ¡Aquí hay una casa! ¡Hola! ¡Toc, toc! ¡Uy! ¿What, what, what? Espero que no haya nadie porque la coja va a lacer la puerta. Bueno, esto parece estar abandonado. A ver, ¿sigamos visitando el vecindario? ¡Ostras! ¡Qué bonito es todo! ¡Eh! ¡Por aquí parece haber aldeanos buena gente! ¡Hola! ¡Señor! ¿Puede darme un poco de comida? ¡Tengo mucha hambre! ¡No he comido en día! ¡Guau! ¿Quién eres tú, niño? ¡Ah! ¡Hola! ¡Ya estoy nuevo por aquí! ¿Tiene algo de comida? ¡No! ¡Y no te acerques a mis cultivos! ¿Qué? Pero, por favor, o sea, excepto lo que sea una zanahoria, una papa, una cebolla. Bueno, a lo mejor un poco de estofado. ¿Tiene estofado, señor? ¡Ya te dije que no! ¡Y no te acerques a mis cultivos, mocoso! ¡Oh, Jope! Por aquí son como un poco cascarrabias. Pero bueno, no pasa nada. Eh, a ver si puedo encontrar algo de comida por aquí, amigo. De verdad, me estoy muriendo de hambre. Espero que esto no haya valido la pena porque los chicos tienen que estar preocupados por mí. ¡Voy tranquilos! ¡Volverá el amanecer! La gente de aquí no parece estar muy agradable con nuevas visitas. Pero bueno, vi un granero que está por ahí arriba. Tal vez sea del campesino. O conseguir algo para comer. Tranquilo, Alexi. Esto de ser independiente no se te da muy bien. Porque tampoco sé ni siquiera pagar la cuenta del gas. Pero eso no va a ser un problema. Porque ahora yo correré por mis propios riesgos. Espero que los chicos no estén preocupados por mí. Ahora... ¡Rancor, búscalo bien! ¿Ah? ¡Búscalo bien! ¡Chicos! ¡Búscalo! ¡Son tus voces! ¡Qué pedo! ¡Búscalo! ¡What! ¡Oh, aquí está! ¡Aquí está! ¿Quiénes son ustedes? ¡Qué pedo! ¡Quieto! ¡Alexi! ¡Alexi! ¿Eres tú, Alexi? ¡Hermano! ¡Están súper cambiados! ¡Eres tú, hermano! Bueno, yo dejé de ser un juro, pero, pero, pero... ¡Fran, eres morra! ¡Maldito baboso! ¿Qué? ¿Eres morra? ¿Cómo que soy morra, no? ¿Soy yo? ¿Siempre lo fuiste o apenas me acabo de dar cuenta? ¿Cómo que? ¿Cómo que...? ¿Y mi chinchulín? ¿Y mi chinchulín? ¿Cómo que soy morra? Oye, el rancor también ha cambiado un montón, se ha vuelto guapo. ¿Cómo que he cambiado? ¡Soy igual que siempre! Igual que siempre, si claro, tú te has visto en el espejo. Se volvió más sabroso. A ver, ahí soy idéntico. ¡Maldito egocéntrico! ¡Oigan, amigos! ¡Pero me consiguieron por el portal! ¿Por qué lo hicieron? ¡Alexi! 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 Tenías que seguir lo que dijo el científico. ¡Tenemos 24 horas para escapar de aquí, amigo! ¡Ah, verdad! Es que estaba distraído. Perdón. ¡Baboso! Y nos dijo también que si queremos escapar... Espera, me dio esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ese poder? ¡Su madre! ¿Ves? Este libro es mágico de este mundo. Aquí dice que para escapar tenemos que reunir todo el poder mágico entrenando. ¡Entrenando! Y así invocar el portal de regreso a casa. ¡Oh, pe! Pero sí, sí, yo soy un vago. Oye, lo bueno es que tenemos poderes mágicos. A ver, yo también puedo invocar mi chakra. ¡Uah! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Amigo! ¡Me siento muy poderoso! ¡Me siento muy fuerte! ¡Es un multiplicador de fuerza! ¿Cómo que no te... ¡Me siento! ¡Pero si tú no haces nada! ¡Mira! ¡¿Qué?! ¡What the fuck?! ¡Agua, agua es que te quemas! ¡Agua es que te quemas! ¡Aaah! ¡Es verdad, me estoy quemando! ¡Echa el agua! ¡Echa el agua! ¡Echa el agua! Así, echa el agua. Los puse horny. Todos tienen sus poderes, hermano. ¡Jope, ahora Ramper es guapo y está horny! Y tú, pues... ¡Ya ves! ¡Ay, qué pedo, amigo! ¡Se puede transformar en agua! Bueno, chicos, por lo que veo, tampoco va a ser mucho problema invocar el portal. A ver si ya estamos mamadísimos. Además, así han brindado algo de comer. ¡Que por algo viene aquí! ¡No! ¡Olea delicioso! ¡No! ¡No, ¿cuál comer?! ¡¿Cuál comer?! ¡Eye, oye! ¡Que no tenemos tiempo, amigo! ¡Pero que tengo hambre, Jope! Tenemos que ponernos a chambear y a entrenar. ¡No hay tiempo para comida! ¡A chambear! ¡A chambear! ¡Vale, vale! ¡Vamos a entrenar! ¡Y después comemos algo delicioso! ¡Rankor invita! ¡Alguien me escucha! ¿Escuchan eso? ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? ¡Amigos! ¡Es una señal! ¡Nos está interceptando! ¡Ah! ¿Qué? ¡Espera! ¡Yo conozco esa voz! ¡Ah! ¡Pero sí es el científico! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Me recuerdas? ¡Ah! ¡Pero sí es el perro entrometido! ¡Lo logré comunicarme con ustedes! ¿Qué tal todo por ahí? ¡Ah! ¡No! ¡Pues todo muy bien! ¡Estamos conociendo el vecindario! ¡Y descubrimos que tenemos poderes mamadísimos! ¡Ah! ¡Bien, bien! Ahora rápido Que perderé la señal muy pronto En cualquier caso Te envié la información recolectada ¡Espera, espera! ¿Cómo se se despide? ¿No nos va a abrir el portal? ¡No, no! Chicos, perdí la señal ¡Eres imbécil! ¡Espera, espera! ¡Estoy canalizándola! ¡Estoy canalizándola! ¡Estoy recibiendo la señal! ¡Aquí está! ¡En mi libro mágico! ¡Oh, qué! ¡Pero! ¡Viva la información! ¡Tenemos que ir a la ciudad de Fontaine! ¡Ahí se está dando un entrenamiento para héroes! ¡Ahí es donde podemos recuperar nuestro poder mágico, hermano! ¡Oh, genial! ¡El momento ha llegado! ¿Y dónde queda la ciudad de Fontaine, amigo? ¡Ah! Supongo que es esa de por allá, ¿no? ¿Qué otra ciudad se ve? A la lejanía ¡A ver, es que es enorme! ¡Oh, ve! ¡Pues vamos a tener que caminar! Oye, Fran Ya estamos en la plazoleta ¿Seguro que es por aquí? Llegamos mucho tiempo caminando ¡Sí! Te estoy diciendo que tienes que buscar un lugar Donde haya personas fuertes ¡Huele el poder! Ahí debe ser los lugares de los desafíos ¿Huele malo? ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Es este de aquí! ¡Es este por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¿Aquí es donde nos darán nuestra misión? ¡Genial! Elige uno facilito para nosotros los novatos Vale, ya tengo las misiones Tenemos tres nuevos eventos Métrica mecánica Turbulencias submarinas Y arena de combate simulado Si logramos completar las tres Tendremos el poder mágico para invocar el portal Así que chicos ¿Cuál quieren comenzar primero? Yo primero quiero Quiero los fierrazos Quiero Quiero recuperar a mi chinchulín Vale, entonces comenzamos por métrica mecánica En orden, en orden Ahora vamos a comenzar por la primera misión ¿Sí? Y ya vamos a comenzar Espera, ¿qué, qué, qué? ¿Tengo un artefacto? ¿Qué está pasando? ¡Pero, pero es un malo! ¡Ah! ¡Es un juego de precisión! ¡Ahora tiene sentido! Para esto tampoco soy tan malo A ver, no falle el nombre Así traes tu precisión Como guerrero dragón Exacto, sí, sí, sí Simplemente tengo que pensar Que son las nalgas del rancor ¡Pam, pam! ¡¿Cómo?! Las de Frank están bien buenas ¿Cómo? ¡Pero está muy fácil! Oiga, señor Métale más slimes Y más rápido No, ¿cómo qué más slimes? A ver, pasito, pasito Que yo soy nuevito en esto Ok Simplemente tengo que ir con la música ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam! Oye, soy muy bueno en esto ¡Tengo que elaborar! ¡Uh! Un nivel fácil ¡Es que es muy simple! Así voy a tener mucha más precisión En los golpes ¡Estoy en racha! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Más de 30 puntos llevo haciendo! ¡Pobrecitos! Los slimes No he fallado ni uno No, ¿qué me ha visto tan fácil, hermano? No he fallado ni uno ¡Es lo que tiene! ¡Esto me puede intentarlo! ¡Es el primer entrenamiento, amigo! ¡Buah! ¡Ha sido genial esa primera prueba, amigos! Bueno, Rancor se durmió en el examen, amigo ¿Qué te pasó, eh? ¿Te crees muy bueno? ¿Te crees muy bueno? A ver, es que lo pasé dormido, amigo Era muy fácil para mí Es verdad, Rancor parece el más perosato de nosotros Pero seguro que para este segundo evento No te vas a poder quedar dormido, hermano Cada uno va siendo un poquito más complicado que el anterior Así que vamos con el siguiente Ahora nos toca turbulencias submarinas ¡Uh! ¡Hemos sido entretransportados! ¡Ah! ¡Me cae el agua! ¡Me cae el agua! ¡Muy mayor debilidad! ¡Su madre! ¡La primera lucha de la Lexi! Sí, ya me hacía falta A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que ir hasta ese punto ¡150 metros! ¡Jamás había nadado tanto en mi vida! Me tengo que sumergir, supongo ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Su madre! ¡Hay un montón de peces! Y, pues, chicos, ¿ustedes están en otra piscina ¿O dónde están? ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Estoy aquí contigo! ¡Estoy contigo! ¡Sí te acuerdas de caer! ¡Qué pedo! ¡El Rancor otra vez! ¡El Rancor se puede volver a ser morro! ¡Yo lo hago! Hermano, el Rancor otra vez se lo acaba de pasar Es súper bueno en estas cosas ¡Mira, más súper rápido! Y, mira, podemos nadar como un pez en el agua Luego de esto voy a oler a perro mojado No te olvides de respirar, ¿eh? No te olvides de respirar ¡No! ¡Hay algo ahí brillante! ¡Hay algo ahí brillante! ¡Espera, espera! ¿No entendiste que me está ahogando, tarado? ¿Te estabas ahogando? ¡Te dije, imbécil! ¡Respira! ¡Se me olvidó, se me olvidó! ¡Muy bien, amigos! ¡Creo que ya encontró la misión! ¿Estaban conmigo? ¡Es esta! ¡Toca la espada, amigos! ¡Estamos aquí! ¡Vale! Y la misión es derrota a todos los enemigos ¡En veinticinco segundos! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Madre! ¿Qué tienes poderes? ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Uy! ¿Cómo, amigo? ¡Puatirala, porque es un supercombo! ¡Ja, ja! ¡No funciona! ¡Amigo, amigo! ¿Tienes que...? ¿Cómo que no puedes? ¡Hermano, te estás apagando! ¡Cargo mi poder y... ¡Pum! ¡No le di! ¡Ahora sí! ¡Cargo mi poder y... ¡Pum! ¡Mátalo, mátalo ya! ¡Y eso! ¡Se liberó el cofre! ¡Se liberó el cofrecito! ¡Me duele! ¡Oh! ¡Un voto de más de tesoros! ¡Amigo! ¡Nuestro poder mágico y nuestra riqueza se van a aumentar por mil! ¡A mí no me dieron nada! ¡Oye, compártese tesoro! ¡Compártelo, papás! ¡Compártelo, papás! ¡Compártelo, papás! ¡No! ¡No puedes alcanzarme! ¡Persíguelo, persíguelo, desgraciado! ¡Uh! ¡Hay que atraparlo! ¡No puedo tomar tu relleno! ¡Súper rápido! ¡Amigo, he llegado primero al segundo desafío! ¿Están preparados? A ver, ¿qué dice? ¡Abre el cofre! ¿Cuál es? ¡Ábrelo! ¡Chicos, chicos! ¡Tiene que tocar esto! ¡Hay que hacer una carrera! ¡Uh! ¡Voy primero, voy primero, voy primero! ¡Cállalo por mucho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Van a llegar de últimos! ¡Allá vamos! ¡Es el último! ¡Amigo, que voy primero! ¡No, no me roban los torbellinos! ¡Este es cobre mío, este es cobre mío, loco! ¡Maldito desgraciado, se vayan a nuestras riquezas! ¿Dónde está el siguiente torbellino? ¡Llego yo! ¡Llego yo! ¡Llegué! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya, no, no, no! ¡Ya, no, no, no! Tranquilo, soy generoso, tranquilo, soy generoso, compartimos las cosas ¡Me rompe la mitad de las cosas! ¡Vamos, escapa! ¡Escapa! ¡Otra vez, eres un imbécil! ¡Ya, con esto tenemos la suficiente experiencia para superar este desafío! ¡Así que vamos con el último! ¡Ya solo nos falta un desafío, chicos! ¿Están preparados? ¡Los veo un poco emocionados! ¡Estoy listo! ¡Mira todos los poderes que ahora tenemos! ¡Mira, he maximizado mi fuerza! ¡No, no, hermano! ¡No has visto eso! ¡Mira el mío, mira el mío, mira el mío, mira el mío! ¡Este es el mío, este es el mío! ¿Qué dices? Oye, 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 porque son super chetados, chicos ¡Madre mía, lo que han mejorado! ¡No sé, estoy muy severo! ¡Pero ahora estoy preparados para el último de todos los desafíos! ¡Y este es el más complicado de todos! ¡Porque es una rica de batalla simulada! ¡Traiganme el rival! ¡Amigos, ya estamos aquí en el verdadero desafío! ¡Vamos a dar nuestra primera batalla! Está ahí abajo Son esos weyscalos que vamos a enfrentar ¡Vamos a la batalla! ¡Caigo con estilo! ¡Perfecto! ¡Así no, hermano! ¡Así! ¡Yo los voy a balear, wey! ¡Caigo con estilo, hermano! ¡Oye, son muy poderosos! ¡Hacen 4 mil de daño, 13 mil de daño! ¡Y yo hago mil de daño! ¡Ey, ey, espera! ¡Espera! ¡Debilucho, debilucho! ¡Yo tengo que activar mi modo de batalla! ¡A ver, déjala ahí! ¡Concentración, eh! ¡Voy a tu modo de batalla! ¡Wow! ¡Qué pedo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo que modo de batalla? ¡Me está pegando! ¡Mamadísima! ¡Tenga, pop, pop, pan! ¡Ahora sí me los voy a madrear a todos! ¡Modo latinoamericano activado! ¡Y tengo mi ulti! ¡Ahora sí! ¡Yo también tengo mi ulti! ¡Venga, che pa' acá que me los madreo! ¡Yo tengo la mía también! ¡Ultimalo todo, justo! ¡Ala, ala, ala! ¡Acabamos de crear un partido de juego! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¡A mí, mí! ¡Y queda este robot en medio! ¡Uy, qué le pasa, qué le pasa, amigo! ¡Pam, pam, pam! ¡Y con todo este poder derrotamos a los enemigos, chicos! ¡Hasta nosotros! ¡Ale, si no, falta ese! ¡Chicos, este del reto final! ¡Estamos contra un robot gigante! ¡Zumbadre! ¡Vamos! ¡Reforzamos nuestros poderes! ¡Y ahora sí, forma de ataque y waifu! ¡Al ataque! ¡Acaba con el rapcord! ¡Oye, oye, oye! ¡Ataque combinado! ¡Estoy combinado de husbando y waifu! ¡Vamos, vamos! ¡Somos el equipo de juego! ¡Yo le estoy echando agüita! ¡Le estoy echando agüita! ¡Vale, vale, vale! ¡Tengo mi ulti, chicos! ¡Llegó el momento! ¡En cuanto esté distraído! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Ulti! ¡Mándase la, mandase el perro! ¡Ataquen! ¡Vamos, le quedan! ¡Mira la mitad de la vida! ¡Tu ulti, Rancor! ¡Tu ulti! ¡Tu ulti! ¡Ahora! ¡La ulti! ¡Llegó la forma! ¡What the fuck! ¡Con todo, chicos! ¡Con todo! ¡Ahora viene la mía! ¡Le leo un librito! ¡¿Quieres acontar un cuento?! ¡Lo acabamos con él! ¡Sí! ¡Muleto! ¡Somos buenardos, amigos! ¡Los mejores guerreros que este mundo haya conocido! ¡Lo papeamos! ¡Lo papeamos! ¡Lo papeamos! ¡Siu! ¿Cómo? ¡Los pagaron con un pollo asado! ¡Sí, amigo! Es que la vida del guerrero es muy buena, pero no él la paga. ¡Ahora con este poder mágico! ¡Ya terminamos los desafíos! ¡Sí, sí, sí! Creo que con este poder mágico podremos volver a casa. A ver, Fran, invoca el portal. A ver, utilízale la magia que tenemos ahora. ¡Oh, sí, sí! ¡Canaliza! ¡Canaliza y... ¡No funciona! ¿Qué? ¿Qué? ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No tenemos suficiente poder! ¡O sea que todavía no podemos irnos! ¡Aún no, hermano! ¡No es suficiente! ¡No! ¡Se nos acaba el tiempo! Espera, espera. ¿Qué debemos hacer ahora? Chicos, escuché rumores por el pueblo. Decían que el que derrotara a la pareja de jefes de la ciudad podría ser considerado el mayor héroe de Fontaine. Tenemos que derrotarlos. ¡Vamos en camino! En teoría, están a punto de celebrar una boda. Así que vamos a interrumpirlos y vamos a desafiarlos. ¡Una boda! ¡Una boda! ¡Oh, amigo! ¡No, no! ¡Te va a malhacer el novio! No, amigo, tampoco estamos en Latinoamérica. ¡Vale, vale, vale! Creo que veo... ¡Sí, sí! ¡Mira, están bailando por allá los jefes! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Yo no vi nada! ¡Vamos a retarlos! ¡Oh, sí, cierto! ¡Vale! ¡Son estos! A ver, camarógrafo, señor camarógrafo, ¿cómo le hacemos para poder retar a estos desgraciados? Sí, sí, quiero desafiar a los jefes. ¡Vamos a ser los mayores héroes de Dayfan! ¡Rápido, Rampor! ¡Ayúdenme a la Lexi! ¡Ya estamos en la batalla! ¡Madre, suma! ¡Amigos! ¿Qué pedo? Amigos, ¿están preparados? ¿Es un baile? ¡Es un baile! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh, what, 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 what! ¡Empezamos mal! ¡Vamos! ¡Me sacó como tres veces! ¡Reforzamos los poderes y ahora ataquen! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Son súper chatados! Amigos, amigos, tenemos que estar los tres puntos para poder... ¡Mantengan la distancia! ¡Mantengan la distancia! ¡Y se atacan a distancia, hermano! ¡Puedo usar mi ulti con ellos! ¡Atenso que se pongan súper rabiosos! ¡Venga! ¡Dale, Rector! ¡Rompelo, rompelo! ¡Uy! ¡Bueno, Alexi! ¡No, no me digas eso! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Come algo, come algo! ¡Vale, vale! ¡Yo lo traigo! ¡Come algo, come algo! ¡Come algo en lo que les traemos! ¡Toma! ¡Come algo en lo que les traemos! ¡Un pollito asado! ¡Madre, madre! ¡Cuidado! ¿Has visto toda la vida que tienen? Ok, organizémonos mejor. Primero Barran y al segundo pollo ¡Toma! ¡Vale! ¡Actearon poderes! Esquivamos, esquivamos. ¡Si jugamos en equipo vamos a ganar! ¡What the fuck! ¿Cómo están bailando? ¡El poder de la amistad! ¡Tienen un cuarto de vida! ¡Tienen un cuarto de vida! ¡Tienen un cuarto de vida! ¡Atáquenla! ¡Vamos a tomar! ¡No! ¡Vamos por la novia! ¡Agárrensela! ¡No! ¡A la novia no! ¡No! ¡Torpe lleno de fuego! ¡No! Ok, ok. Yo también estoy en aprietos. ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Seguimos debilitándonos! ¡Su madre! ¡Cómo esquivo los ataques! ¡Amigo! ¡Ay! ¡Vale! ¡Amigo! ¡He evolucionado mi forma de ataque! ¡Ahora soy más mamadísimo! ¡Aprovechame! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Su madre! ¡Mátalo, mátalo! ¡Con todo, Fran! ¡Uy! ¡Mi magia ha evolucionado, hermano! ¡Soy más fuerte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Estamos acabándonos por completo! ¡Sí! ¡Están noqueando! ¡Dale con todo, dale con todo! ¡Me muero! Tenemos que pensarlo bien. Mientras no estemos... ¡Llegué, llegué, llegué, llegué! ¡Uy! ¡Perfecto! ¡Ataca! ¡Dale, dale, dale! ¡Con todo, con todo! ¡Están supervenidos! ¡Ahora o nunca! ¡Ahora o nunca! ¡Su madre! ¡No! ¡Maximizamos poderes! ¡Cuidado, cuidándoselo! ¡Manténganla a distancia! ¡Manténganla a distancia! ¡Acámonos! ¡Queda poco! ¡Se queda muy poco! ¡Con todo, chicos! ¡Ahora o nunca! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Un tomado! ¡Un tomado! ¡Hemos vencido, chicos! Y ahora con todo este poder mágico... ¡Sí que podemos! ¡Es más, mira, mira, mira! ¡Voy a invocar el portal ahora! ¡Vámonos de aquí! ¡Y así podemos volver a casa! ¡Hemos sido los mejores héroes de Genshin Impact! ¡Hogar dulce hogar! ¡Vámonos! Y así es como los panas lograron volver a su mundo sanos y salvos. Y si quieres ser tan severo y poderoso como nosotros, podrás descargar Genshin Impact con el link que está en la descripción de este video. Ya que con la nueva Update 4.0 podrás participar en todos estos nuevos eventos y descubrir el nuevo reino de Fontaine. Para así poder obtener un montón de nuevos personajes épicos como Lainey. Un nuevo personaje de 5 estrellas. El cual es un astuto y hábil mago que encanta al público con sus increíbles poderes. O su ayudante, Lineth. Una confiable guerrera de 4 estrellas. No habla mucho, pero es entendible viniendo de un gato. Y podrán conseguirla totalmente gratis aquellos valientes por encima del nivel 25. Y ya por último tenemos a Freninet. Un chico algo reservado, pero que es un experto en los eventos submarinos. Y junto a esta actualización tienen muchas más cosas interesantes. Como nuevas armas, jefes y artefactos. Que te ayudarán en tu aventura al crear al mejor equipo de héroes. Y eso es todo por hoy amigos. Muchas gracias a Genshin Impact por apoyar este video. Y ahora sí, hasta la próxima.